Hola curiosas y curiosos, soy JJ. Bienvenidos a Historias de la Historia, ese pequeño lugar donde se cuenta la historia de otra forma. Hoy hablaré de algo desagradable, muy desagradable. Pero creo que también es bueno conocer nuestra historia para no caer nunca más en errores como el que veremos a continuación. ¿Queréis saber más? ¡Acompáñanos! Imaginaros, otra vez domingo, comida con la familia, paseos matutinos, ir al fútbol, una tarde de series en Netflix… ¿Qué hacemos? ¿Vemos una peli? ¿O salimos a tomar un café? Seguramente este sea el típico domingo que muchos de nosotros practicamos semana a semana. Sin embargo, a lo largo de las épocas y los diferentes lugares, estas costumbres han ido variando. En Madrid, por ejemplo, algo muy recurrente es salir a dar un paseo por el famoso Parque del Retiro. Recorrer los alrededores del Palacio de Cristal, la estatua del Ángel Caído o el estanque con la estatua de Alfonso XII es algo con lo que podemos disfrutar ahora. Pero a finales del siglo XIX, los espectáculos y los gustos de algunas personas eran muy diferentes a los de hoy en día. Pensad que a finales del siglo XIX, el Parque del Retiro acogió un zoo humano. Sí, sí, como oís, un zoo de personas. Los carteles que lo anunciaban y el espectáculo en sí, nos dejaría perplejos a día de hoy, pero en su momento fueron el gran reclamo turístico de la ciudad. Increíble. En ese zoo humano se podían ver a indígenas filipinos, africanos, tagalos, moros de joló, carolinos, etc. Un espectáculo dantesco. Eran muchas las especies que el alemán Karl Hagenbeck, el dueño de la exposición, movía por toda Europa. El zoo humano servía para exponerlas como auténticas bestias dentro de jaulas y a la vista de todo el que quisiera disfrutar con el desgraciado espectáculo. Se dice que en Madrid pudieron visitar el Palacio Real y conocer a la reina regente, María Cristina de Habsburgo, la madre de Alfonso XIII. Igualmente, tenemos que poner la historia en el contexto de la época. Los valores humanos que tenemos hoy en día, evidentemente, no eran los mismos. Es por eso, que es bueno recordar lo que fuimos, para no caer nunca más en esto. Por ejemplo, si nos vamos al París de la época, además de poder ir también a los ya citados zoo humanos, pasear por los infinitos bulevares, disfrutar de las óperas y tomar café en las tertulias parisinas, un entretenimiento muy extendido entre la burguesía parisina, era la visita a la morgue. Sí, sí, ver muertos. Los encargados del depósito fúnebre, acostumbraba a exponer los cuerpos en público, para proceder a su reconocimiento. Algo que, dado el alto número de personas que se acercaban, era prácticamente seguro que sucedería. Alguien seguramente reconocería al fallecido. Sin embargo, no siempre la gente se agolpaba alrededor de las cristaleras, para hacer un bien común. No, no, sino que era más bien el mórbolo, que hacía conseguir a aquellas multitudes frente a los cuerpos desnudos o mutilados de los cadáveres. Tremendo. Y bueno, en Londres también tenían su propio espectáculo dantesco. Por desgracia, no hace mucho, la locura se identificaba con males sobrenaturales, más propio de posesiones demoníacas o como castigos divinos por los pecados cometidos. Posteriormente, se comenzó a identificar como la pérdida de la razón, cuyo único remedio era el confinamiento. Es decir, estar encerrados y vigilados en un sitio. Allí, les hacían salvajes experimentos más propios de la tortura. Por ejemplo, en el siglo XIV, lo que había sido un convento de la Orden de la Estrella de Belén en Londres, se convirtió en el Belém Royal Hospital, también llamado Belém. Este fue el primer hospital en acoger pacientes con enfermedades mentales. Lamentablemente, el hospital no se hizo famoso por ser pionero en tratar enfermedades mentales, sino por el brutal maltrato dispensado a los pacientes. Pensad que los considerados violentos o peligrosos eran atados y encadenados. De hecho, el término Belém ha quedado como sinónimos de caos, confusión y alboroto. Pues bien, para rematar la faena, durante el siglo XVIII y parte del XIX, Belém se convirtió en una atracción turística. Por el módico precio de un penique, el primer martes de cada mes era gratis, se podía contemplar el espectáculo que brindaban los pobres dementes. Además, si el espectáculo de aquel día no había cumplido con las expectativas, se podían llevar palos para azuzar a los dementes y elevar el nivel del show. Tela marinera. Incluso algunos también les daban alcohol para ver cómo actuaban borrachos. Por desgracia, era un éxito de afluencia. Y es que en 1814 se registraron más de 96.000 visitas. Se trataba del mayor espectáculo de Londres. Increíble. Está claro que el siglo XIX fue un siglo de grandes y favorables cambios para la humanidad. Aunque en aquella época que comenzaba a estar tan avanzada, aún perduraba en nuestro interior costumbres dignas de nuestros instintos más deshumanizados. Pero bueno, es algo que pasaba, por desgracia, en muchas culturas. Sacrificios de bebés en muchas culturas indígenas, los espectáculos de gladiadores en épocas romanas y así, un largo etcétera. Está claro que el ser humano realizaba y realiza innumerable atrocidades. Nuestros antepasados tenían otros principios muy diferentes a los actuales. Pero bueno, por desgracia, también actualmente vemos cada cosa que es para echarse a llorar. ¿Cómo os habéis quedado curiosas y curiosos? Si te ha gustado este vídeo dale al me gusta y si es tu primera vez en historias de la historia dale a este botón de aquí y suscríbete al canal. También a la campanita para estar al día de todas las novedades. Para acabar os recomiendo seguir otros dos canales Easypromos TV y Ciencias de la Ciencia. Estoy seguro que te gustarán. Y recuerda, el conocimiento es un requisito esencial para la supervivencia. Muchísimas gracias.